¡Hola a todos! Bienvenidos sean una vez más a las Sims 3 Criaturas Sobrenaturales. El día de ahora vamos a... han pasado muchas cosas. Estaba jugando un par de días y bueno, después del cumpleaños de las gemelas, resulta que Tara cumplió años y llegó a la edad adulta. Entonces, para no aburrirlos mucho, una de mis misiones fue que Tara llegara al máximo nivel de alquimia, que ya le faltaba bien poquito, por cierto, y de magia. Y bueno, pues como ven, tenemos una cantidad exagerada de dinero y es porque hice llamarada aquí en mi casa y el seguro nos dio como 400 y algo de simoleones, 400 mil simoleones y algo. Lo publiqué en Twitter, síganme en Twitter si quieren saber más. Y ahí lo publiqué y yo, ¿qué? O sea, lo hice en esta parte del jardín precisamente para no quemar nada. Pero sí, así que después empecé a hacer ese hechizo en otro lado. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a rejuvenecer a Tara. Y bueno, ahorita... Ah, por cierto, le cambié el look a Brigitte y a... Y a... Estefan. Se los he cambiado. ¿Qué pasa? Vete, despierta. Se los he cambiado. Y como ven, Brigitte aparece Reina de las Hadas. Y bueno, una de las cosas que tiene que hacer ella es... Dice jardines más verdes. Hacer crecer 100 plantas con el encantamiento sol y alcanzar el nivel 10 de jardinería. Ya alcanzó el nivel 10. Igual le faltaba como un cachito para alcanzar el nivel 10. Y lo otro chistoso que me pasó fue de que Arthur desde hace días andaba una cosa en el inventario que Arthur sigue quedando bien mal. Porque tengo que vender un montón de cosas que él vaya coleccionando. Este... Andaba una semilla desconocida. Y resulta que era una planta de dinero. Y yo... ¿Qué? ¿Cómo es posible? La planta está inactiva de momento porque pues está haciendo frío. Así de que todas las plantas están inactivas. Y lo que vamos a hacer con ella es que... Bueno, tiene un... Tara andaba... Tara andaba un montón de cosas, por cierto. Andaba una semilla poco común. Entonces vamos a plantar un par de semillas. A ver si... A ver si no son otra... Otra planta de dinero que... Que ya de por sí me asustó un montón que me dieran ese montón de dinero. O sea, lo estoy devolviendo en donaciones. Y de hecho creo que lo voy a devolver bastante. Pero sí que me compré algunas cosas. O sea, me compré este carrazo. Y también... Ya vieron que desbloqueamos esto. Y ya vendí las escobas. Vendí a las cosas de las chicas. Por cierto, ya cambié a Jacob que va a crecer. Y él sí se va a quedar con nosotros. Ya le... Aquí adapté su habitación. Y pues este se volvió el ático. Básicamente, como vean, aquí están las cosas de las chicas. De cosas de niños y así. Porque originalmente esa era la idea con esa habitación. Pero no me quedó espacio para hacerle la habitación a Jacob. Y si vieran dos niñas, igual lo iba a hacer. Bueno, el caso... ¡Ay, mi gata! Me asustó mi gata. Este... Quiere cariño. A ver. A ver, nada de charlar. Porque ustedes dos andan bien raros. Vamos a florecer. Ven acá, florecer. Y acá sí vamos a terminar. De hecho, quiere... O sea, yo básicamente esto estaba haciendo. Esta cosa de aquí. Eso estaba haciendo. De que florecieran esas plantas. Pero pues... Pues no. A ver, vamos a florecer. Y no sé si esas cuentan. Bueno, creo que no. Dice 66. Ah, ¿cómo no? Bueno, pues florece. Ya prácticamente cumpliríamos el deseo de toda la vida de... De... Uy, le fue mal. Cumpliríamos el deseo de la vida de... 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 De Brigitte. Que es eso. O sea, es bastante fácil. Creería yo. Pero... Pues no tan fácil. Y bueno, Tara. 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 No, Tara está cocinando. Si quiere comer. Tara tiene que... Seguir cocinando. Tara tiene que rejuvenecer. Para... ¿A qué quieres? Recibir mago en el parque. Es que anduvo viendo espectáculos. Él. Como dos días. Y bueno, tú... Tú me dejas el montón de libros tirados. Hombre, ven acá. Vamos a seguir escribiendo. Abandonar el club de lectura. Jamás. Es que le llegan cosas de lectura. Y vamos a donar. Por cierto. Vamos a donar mil simoleons. Donar a recuperación de especies extintas. Creo que ese vamos a donar. Y vamos a recoger el correo. Acaban de empezar unas rebajas. Y tú cocina y come. ¿Quién tanto me habla? Ay, no. Me cae mal que me estén. Tara, por cierto, quiere ser vampira. Entonces, obviamente, al ser vampira, pierde sus poderes. Así que lo que he pensado es que al cumplir el deseo de toda la vida de ella, pues le cumplimos el deseo de ser vampira. ¿Verdad? Entonces va a vivir inmortal junto con su señor esposo. Su señor. Uy, se ensució. Actualizar magia. Mejorar comida. No, no, no. No. Bonhilda. Bonhilda no la he visto, por cierto. Ay, miren estos dos. Por cierto, yo sé que sí pueden hacer esto. Como que, no sé, ven acá. Vamos a Niki Niki con Arturo, obviamente. ¿Pueden ellos materializarse como hadas? No sé por qué. Mi gato empezó a gritar. No sé, él es extraño. Y Cleopatrita es como más lindis. Bueno, es que tenemos tres gatitos. Valicito es como el gatito bebé. Él es el más chiquito de todos. Es súper curioso. Mira todo lo que uno hace. Es súper travieso también. Y de ahí está Cleopatrita, que ella es la mayor. Entonces ella es como súper dulce. Es extremadamente dulce. Y muy juguetona. Igual Bali. Pero Quero es otra cosa. Quero es un amargado completo. O sea, es el típico gato amargado. Grita por todo. Llora por todo. No sé. Bueno, vente para acá. Vamos a hacer dos cosas. La primera cosa que vamos a hacer es hacer el elixir de rejuvenecer. Porque me he pasado buscando todos los ingredientes. Habidos y por haber. El pobre de Arturo no ha dormido bien. No ha descansado bien. Porque pues no le he dejado para que busque. ¿Por qué estás hablando ahora? Ajá. Está hablando. Vamos a hacer el... Vamos a hacer el elixir de la fuente de la juventud. A ver si nos sale. Vamos aquí a hacerle. Salacatula, machicobula. Porque ya está ella en edad adulta. Y ya está acercándose peligrosamente. A la edad otra. Entonces lo que voy a hacer es esa. Y aparte hay un congeledad. Así que creo que no va a necesitar ser vampira. Para eso. Pero tal vez sí. Tal vez sí. No sé. Para tener más poderes. Pero es que la verdad es que una bruja creo que no puede ser vampira. O tal vez sí. Pero como he dicho anteriormente. Sería caótico. Ser vampira. Y ser bruja. Al mismo tiempo. O sea, viola todas las leyes sobrenaturales. Ay, no mentira. Ya van a creer. Ya van a creer. A ver. Con un poquito de azúcar. Ok. Tara Salvatore acaba de preparar tres elixir. ¿Tres? ¿Hiciste tres? ¿Dónde están? Ay, no. Me choca que esa cosa no tenga filtro. A ver. ¿Esta es zombificación? ¿Tres elixir en ti? ¿O se hizo tres? A ver. Entonces vamos a usar elixir en ti. Ven para acá. Ok. Ahí está. Va a parecer como que cumple años. Pero en realidad no. A ver, Tara. Beber poción. Pues no la estás bebiendo ni por cerca. O sea, la tiró al suelo. Imagínense. Se va a rejuvenecer el piso. Ahí está Tara cumpliendo años en reversa. Uy, le salió el pelo verde. Ok. Entonces, ¿vemos acá? Ok. El pelo totalmente diferente. A ver. Entonces, ¿podemos hacer esto con Arthur? Porque Arthur ya va a cumplir años. Y Brigitte. Brigitte está por lejísimos de cumplir años. A ver. Entonces. No sabía que hacían tres. Dios. Ay, ¿en cuál estoy? A ver. A ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A mover la colita. Ok, no. A ver. Ah, pero yo lo puedo usar en otro sim. A ver. Útil. No. A ver. Ay, porque tiene el pelo verde. A ver. Quiero ver, quiero ver, quiero ver. Lanzar el Ixir a Arthur Merlin. Y se hace adolescente. Me da algo. No, no. ¿Sabes qué? No, mejor no, mejor no. Capaz sí se me hace adolescente el muchacho. Así que no. A ver. Otra de las cosas que tengo que hacer es adivinatoria, realizar una lectura privada, porque pues básicamente no hemos avanzado en nada de eso. ¿Se te murió alguna planta? ¿Se te murió una planta? Se le murió una planta. Ay, no puede ser. Si se le ha de haber muerto alguna planta, porque usualmente cuando van a botar eso es porque se les muere planta, se les mueren las plantas. Ay. Una pena, una pena. Vean para acá, vamos a darle de comer a Rainbow. Darle de comer. Arthur parecía haber quedado contento con la lectura. Ok. Ay, es que no me acuerdo porque tenemos que avanzar en eso de las lecturas privadas. Porque resulta que eso son puntos de trabajo y pues si no podemos, no podemos, ¿cómo se dice? Porque todo pasa solo. A ver, podemos ir a la casa de nuestras hijas, que por cierto viven enfrente. Me cayó mal porque yo dije, ay, se van a ir a vivir súper lejos las gemelas, ¿no? Pero se fueron a vivir bien cercas de aquí enfrente en el super castillo. ¿No están? Verónica está afuera en este momento. ¿Cómo que está afuera? ¿Cómo que anda afuera? ¿Por qué estás molesta? Relaciones sociales, ¿por qué? ¿Pero por qué? No me pasa que su pelo está verde. Y bueno, pues como ven Brigitte ya parece reina de las hadas. Y lo que estoy haciendo, lo que hice también es a ver si podíamos entrar a eso. Vamos a hablar con Velo de novia y vamos a participar en esto y después vamos a buscar hadas. Porque a pesar de que ella es hada, como que no, no, no sé, no encuentra otras hadas aparentemente en este mundo vasto. En fin. Bueno, vete a bañar, por favor. No se bañó, no se bañó. Ven a tomar un zumo de naranja y luego pues no se bañó. Es que yo lo mandé a bañar. A darse un baño cuando se despertó. Pero como, igual como mi gato, lo despertó el gato. Bueno, una de las gatas. Hay una recompensa que les estaba contando que no sé quién tiene más puntos. Creo que Arthur. Arthur, Arthur. A ver, ¿qué te podemos conseguir? Ok, Arthur, ¿qué te podemos conseguir? Aspiradora o voladora. No, no, no. Es que no me acuerdo. Criado por lobos. Consigue más satisfacción social e interactuar con mascotas. Podemos conseguirle un perro. Porque los perros y los hombres lobos se llevan bien. Artesano. Alfa. Ok, los Sims se echarán a temblar. Ok, este es uno. Y el otro. Control del remoto temporal. No. Autor aclamado. No, ese creo que lo puede tener Estefan. Bien tranquilo. Mi mejor amistad. No. Piedra filosofal. No. Esto no sé si es administrador de estado de humor. Plataforma transparente. Los costes de transporte. Ok, no. Esta es posición con geledad. Entonces la vamos a adquirir para Tara. Y obviamente vamos a tener que participar en una guerra de almohadas. Ok. Lo que vamos a hacer es dársela a nuestra hermana. Beber poción, ¿no? No se la puedes dar. No le puedes dar la poción a tu hermana. ¿En qué me gasté mil? Jacob acaba de recibir premio de Brigitte Merlin por alcanzar el máximo nivel en jardinería. Un pariente lejano ha fallecido en el mar del testamento. Hay una carta de la que convertimos en zombi de Malcom. Alfred también le está escribiendo. O sea, ¿qué onda con esta gente? Ok. No, yo quiero para ella. Haber quedado en el cic. Terminado con continuar. Ok. No, yo quiero que la beba ella. No. No la puede beber Arthur. No la puede beber Arthur. Bueno, sí. Bueno, bébetela. No, no te la bebas. Es que no sé. ¿No se la puedes regalar? A ver. Amistoso. Más. Hace regalo. No, no se la puede regalar. ¿Verdad? No. ¿Qué has hecho? Origen del payaso trágico. A ver. Vamos a hacer unas cosas. ¿Qué te hicieron? Puede cumplirse. Arthur cree mucho en la predicción. Pero claro, nunca se sabe, ¿no? No. Lo que vamos a hacer ahorita es hacer un pastel. Bueno, no vamos a hacer un pastel. Vamos a comprar un pastel. Porque yo quiero que crezca este niño. Por cierto, nos regalaron este montón de tonteras. Yo quiero que crezca ya este niño. Por dos razones. La primera es que quiero a Bailey. Bailey es Bella de Crepúsculo. Entonces, no la quiero. Así que vamos a cumplir años. Y vamos a ver si ella puede venir y rejuvenecer. Y tal vez podamos conseguir que ella sea joven. Y se quede con Jacob. Añadir hierba, ¿qué? Jacob. Ok. Vamos. Dejan de leer, por favor. ¿Tú qué haces? Tú te estás bañando. Ok. Vete a bañar. ¿Y tú qué tal? Se va a perder el cumpleaños de su propio hijo. Vente para la casa. Vente para la casa. Vente para la casa. Volando. Corriendo. Navegando. Sí, él va para... Se le olvidó bañarse. Vente corriendo. Vente corriendo. Vamos a celebrar el cumpleaños de este niño. Este chico... Hada. Y vamos a invitar a Bailey. Para que podamos ser pareja. Con Bailey Swann. Y así Jacob se queda con Bella. Ok, no. A ver. Corre, corre, Brigitte. Corre. Corre, corre, corre. Corre, corre. Corre, 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 corre. Ven para acá. Ven para acá, ven para acá, Brigitte. No te pierdas. No te lo pierdas. Llegó tiempo. Ok, gracias a su éxito en la escuela, puedes elegir un rasgo. Uy. Frugal. ¿Es frugal? No puedo decir frugal. Cleptómano. Intrigado a su familia. Cleptómano. Hipersensible. Afortunado. Temerario. Temerario. ¿Y va a cantar las canciones? No, mentira. Artístico. Sí. Ok. A ver. Es una extraña. Es una extraña combinación entre su papá, porque tiene la quijada y la boca de su papá, pero tiene los ojos de su mamá. Y ella es súper preciosa, por decirte, súper linda. Y sus pavasos son súper guapos. Y nada de sus tíos. O sea, Tara es súper linda, aunque ande con ese color de pelo raro. A ver. Niño. Vamos a hacer una... ¿Tu tía es más joven? No puedo creerlo. ¿Querías ir de excursión? No. Olvídate ya. ¿A comer en el bistro? Sí. Vamos a ir a comer en el bistro. Pero primero. Primero. Y antes que nada. No voy a hacer comer pastel. ¿Dónde es que vive Bailey? Aquí, ¿verdad? Aquí es que vive Bailey Swans. Ven acá. Viene sin muebles. A ver. No la conocemos en absoluto. Creo yo que no la conocemos. Pero es que la verdad... Deseo de toda la vida. ¿Qué quiere ser? Cambio. Este es lo que no encontraba yo. Cambio de imagen mágico. Ese es el que no encontraba. Bueno. Este es otro de las cosas de toda la vida. De los Sims. Resulta... Vete a bañar. Que es igual. Es súper cholo ese niño. A ver. Ve al baño. Ve al baño. Ve a bañarte. No comas pastel. Porque tú no comes pastel. Ve a bañarte. Vas al baño. Haces pis. Y después te bañas. Date una ducha. ¿Y tú al qué baño vas? A todo esto. No coman pastel. Puedes darte un baño aquí. Darse un baño. Y... Brigitte. ¿Qué quieres? Ver el hijo de convertirse en científico. Está bien. Está bien. Me parece bien. Pero creo que ya no le puedes enseñar a manejar. Creo que ya no. Es que sí podían enseñarle a manejar o algo así. Pero creo que ya no. Así que... Así que nada. No vas a poder enseñarle a manejar. La gente que dice que Flip... Pip como feo en realidad es alienígena. No, no es alienígena. Es como hada. Hombre lobo. Tal vez. Vamos a... Bueno, sí sírvele a las gatitas, pues. Es que te me distraes demasiado. Te me distraes. Y yo también me distraigo. No, no vayas a dormir ahí. No vayas a dormir ahí. Vamos a dormir aquí arriba. Ven a dormir acá. ¿Qué se me hizo Von Hilda? ¿Me la perdieron? ¿Me perdieron a mi Von Hilda? Ver casarse a Jacob. Primero tiene que tener novia. Para eso. ¿Me despacharon a Von Hilda? ¿Dónde está Von Hilda? Von Hilda desapareció. Von Hilda desapareció. ¿Dónde está Von Hilda? ¿Alguien ha visto a Von Hilda? ¿Y qué no puedes pasar ahí? O sea, ¿qué onda? ¿Qué quieres? Bueno, no. Tú no eres. Ay, no. Ya me confundí. Ok. Sí, él es más joven. Ay, es que no. No, no. No vas a pasar. No vas a pasar. No pasarás. Ok, no. Ese es del Señor de los Anillos. Ven acá. Vamos a ir a visitar a la familia Swan. Vente para acá. Ganar una partida de ajedrez. Ok. Se villar a Misty. Vamos a conocer a Bailey. Y de paso le vamos a tirar un coso de la juventud. Ay, no puedo creerlo que se le haya congelado la edad. A ver, toma. Ah, bueno, sí. Ya, pues tómatelo. Porque es congeledad. Yo pensé que era de reversa. Pero no, es congeledad. O sea, él nunca va a envejecer. Ahí está. Listo. Ok. La edad de Arthur está ahí. Nunca va a envejecer. Así que va a quedar forever. I wanna be. Y bueno, pues me compré esas dos cosas. Que les dije que las íbamos a estar viendo en... En... Conjurar. Las íbamos a estar viendo en... ¿Cómo se llama esta serie? Brujillizas. Porque pues están ahí bien chéveres. En Brujillizas. Vamos a visitar a la familia Swan B. Buena suerte. Uy, nos recibió Bailey. Te invitan a entrar. Ok. Hola, Bailey. Podemos hacernos hombres low. Para finalmente... Hola, Bailey. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Charlar. Ok. Me invitó a pasar como a su casa. Bailey. ¿Eres joven? No, ya está señora. Ok. Bailey, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Contar secreto. ¿Ya la conocemos? Conocer. A ver. Alardear sobre hacer trastadas. Hablar de flores. A ver. Preguntar por soltería. No vaya a ser que ande con la versión de... De Edward. Dedo al cole. Y bueno, pues esta cosa hace mucho ruido. Y funciona de esta forma. Son hechizos. Me gustan los sims que tienen iniciativa. Ven, que les digo. ¿Qué es ese olor? Bella muriéndose. La gente dice que Pipfelo... Pipfelo no es... Ok, se atraen. Perfecto. La edad de Arthur está paralizada. Ok, nunca va a envejecer. Vamos a usar esto en Bella. En Bailey. Perdón, yo le digo Bella y es Bailey. A ver. Bailey, qué horrible tu outfit. ¿Quieres casarte conmigo? Y ella así como que... Yay, se me trabó el juego. Yo estoy como... Yay, se me trabó el juego. A ver. Ay, andan un montón de hormigas y me andan picando un montón. A ver. Tú estás queriendo jugar y no puedes. Ah, bueno, tenemos esto del payaso trágico. El origen del payaso trágico. Deberíamos de dárselo a Tara. Tara que va a tener que complementar un montón de puntos para poder tener el 65 congeledad. Y si no, pues nos hacemos vampiros. No importa. No importa. Y ahorita está aprendiendo la fiebre animal. ¿Está coqueteando? No, no está coqueteando. Ok. Pero podemos coquetear. No importa. No importa. Cuéntale una historia. Platiqué anunciar cumpleaños porque te emocionas. Hablar de la lluvia. Hacer cumplidos por la casa. A ver. No te asustes. No te aflijas. No te aflijas. Todo está bien. Yay. ¿Qué acaba de pasar? Bailey estaba en los suyos sin meterse con nadie. De repente se ha vuelto joven. Pues muy joven no te ves. Ah, bueno, no tiene pareja. Uy, Arturo estaba sin ruta. No, no te vayas. Ok. Pues tienes igual la cara como muy de viejita. Bailey. Ok. Ok, la vamos a... ¡Es mi cumpleaños! ¿En serio? Sí. Y ella como... Ay, qué bien. Felicidades. A ver, vamos a hablar de arte. Creo que a ella le gustan los libros. A ver. No, no te vayas, Bailey. 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 Entonces, Marte por coche nuevo. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Puede venir mi mamá. No, mi tía. Hacerte un embrujo. Y este es mío un chistoso porque dice magia potagia. Desmayarse. ¿Por qué? Te dio sueño de repente. De golpe. Oh, por Dios. No. Vente a dormir entonces. A dormir. A dormir. A dormir pastelita. A ver. Nosotros. Deja de tocar el piano. Vamos a hacer una cosa por acá. Vamos a ir a la tienda de comestibles. Y lo que vamos a hacer es asaltar. ¿Y qué tal con Bailey? ¿Se fue? Bailey. Ah, es que tiene hambre. Ok, entonces. Ay, ya vieron que el señor Swan está viejito. Que Charlie. Bueno, no se llama Charlie. Se llama Chester. Pero está viejito. Ay, no. Y qué rara su casa. O sea, tiene un gran cuarto. Y su hija duerme abajo. O sea, yo preferiría que fuera al revés. Tal vez. No sé. Ok. No te sientes. Venga acá. Platica con ella. Platícala. Convéncela. Conquístala. Vete a dormir tú. Duerme toda la noche si quieres. Bueno, todo el día si quieres. Pobrecita. Ha estado angustiada de que ya no es Forever John. Ok, Bailey. 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 Necesitamos llegar al como el 50% de la amistad. Algo así. Abrazo amistoso. A Bailey no le gustan esas cosas. Pero tú danle un abrazo amistoso. Promesa de protección. Apenas te conozco. Pero me ha dicho mi madre. ¿Qué pasó? Ok. ¿Hacer promesa de protección? Ok. Hablar de flores. ¿Puedes hablarle del libro? Ok, amistoso. Contar un cuento de hadas. Probablemente. Pobre Tara. Ha sido un día bastante extraño para ella. Rejuveneció y no pudo congelar su edad. Ay, no. ¿Qué dices en la trampa? Upsis. ¿Cuántos libros tienes que ganar? Fuiste. No me hizo caso, ¿verdad? No fue a saltar. Nos podemos convertir en socios. Ve y asalta. Que para eso te mandé. A ver, hola Bailey. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bailey. ¿El destino nos ha preparado algo? Exprésale cariño. Pregúntale cómo ha leído el día. ¿Eres fan del aire libre? Bueno, solo hablar de flores. Creo que no. Anunciar cumpleaños. Alardear trastadas. No. Bueno, pues vámonos ya. Romántico. Romántico. Nikiñiki arriesgado. ¿Cómo crees? Vamos a darle flores. Un rojo amistoso. Bailey, no te vayas a dormir, hombre. No seas así. Ah, no. Estaba al baño. Ok. Ah. ¿Quieres ir a la universidad? No. No vamos a ir. Uy, no se lavo las manos. Qué asco. No, no vamos a ir a la universidad. No. Te echamos de menos en la fiesta, Brigitte. Es chistoso. Porque en la serie de Miss Herbie, Bailey es hada. Y estamos. El día del amor está casi cerca. Ok, la plasma no se quiere. Jacob, Bailey es solitaria. No mires a estúpido bebé que va en camprito. Oh. Pero, Estefan. Ay, cayó, cayó, cayó. Definitivamente. Coquetear. Romántico. Hacer cumplidos de personalidad. Romántico. Hacer cumplidos de apariencia. Romántico. Abrazo amoroso. Espero que no me llamen a la pasma. Odio que me detengan. Pasma. Pip, pip, pip. Ok, los escáneres y todo eso, ya saben. La fiesta de Hilsumal está a punto de empezar. Por desgracia, Sue no ha podido cazar a ese bicho astuto. Ah, por cierto, Jacob. Jacob, estoy ya vuelta loca. Arthur, ya llegó al último nivel de... Puedes coquetearme también, eh. Llegó al último nivel de... 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 Primer beso. Al de licantropía. ¡Ah! ¿Cómo llegamos a esto? No lo sé. Vamos a darle beso de aquí te pillo, aquí te mato. Ay, no le gustó. Ok. Dar beso hollywoodense. Ok, dale un beso hollywoodense. Dale un beso hollywoodense. Ser ñiqui ñiqui en casa de hadas. Ok, sí. Pero primero hay que proponerle matrimonios. Porque no, 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 no la vamos a... Asaltar por poner parejas. ¡Qué locura! ¿Quieres ser mi pareja? Ok. Bueno, pues entonces si quieres ser mi pareja... Te propongo más... Bailey, eres bien loca. Darle las manos. Achurrarse. ¿Quién se puede resistir a este rubio? Proporle matrimonio. Proporle matrimonio. Aquí con estos platos... ¡Uy! ¿Te fuiste a dormir? Ok. Y él ya casi que se está cayendo del sueño. Pero a Bailey no las vamos a secuestrar. Lo siento, señor Chester. ¿Quién vino? ¿Quién eres tú? ¿Cándido Come? ¿Por qué vino Cándido Come? ¿Qué quiere Cándido Come? A ver. Proporle matrimonio. ¡Proporle matrimonio! ¡Uy! No me digas que va a haber quien tocó la puerta y va a ver a Cándido Come. No puede ser, Cándido. Lo arreglas todo. Lo arreglas todo. Traigan a esta niña para que le venga a dar llamarada. Porque esta es la puerta principal. No puedo establecer esta casa como... No puedo establecer esta puerta como la principal. Aunque no sea mi casa. ¿Quieres una pelea de almohadas? ¿Por qué Bailey se va para allá con este hombre? No, 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 no. No, 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 no. Pobrecito. Pobrecito Jacob. Bueno, no, pobrecito nada. Vamos a tener a Bailey. Y se me traba el juego otra vez. Vamos a tener a Bailey. Apúrate. Quiero proponerte matrimonio, Bailey. Bailey. Cásate conmigo. Así como termina Luna Nueva, vamos a terminar aquí. ¿Será que acepta? ¡Sí acepta! Y quiere ir al baño. Bueno, señor Swan. Vamos a añadir así. ¿Dónde está? Siempre se me olvida. Aniquilación total. ¿A cómo le podemos hacer aniquilación total? Añadir así. Sí. Ahí está. Ok, pues vámonos a casa. Puedes irte a casa conmigo. ¿Tienes algún interés romántico? Ok. Porque es mayor que todos. A ver, si no le gusta a su tío. Adiós, padre. Y aparte va la comisaría. O sea, ¿qué? A ver, ¿cómo eres, Bailey? Es fan de lo sobrenatural, solitaria, torpedotes, culinarias y sueño ligero. Eso es mentira. Ve la dormida como un tronco. Bueno, pero... Y así como termina Luna Nueva, vamos a terminar. Y nada, chicos. Y eso ha sido todo por el episodio de ahora. Creo que me va a tocar comprar una cama doble. Porque pues, o sea, ella no tenía previsto esto. Pero sí estábamos bien, la verdad. Y bueno, chicos, eso ha sido todo por el episodio de ahora. Espero que les haya gustado. Si es así, no olviden de regalarme un me gusta, suscribirse a mi canal, seguirme en mis redes sociales. Y nada más, nos vemos en un siguiente video. Adiós. Adiós.